¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de XCOM Quimera Squad. Quimera Comando, Comando Quimera, ¿cómo lo queráis llamar? Vamos a seguir con los Fénix, vamos a seguir con el Fénix Gris, vamos a seguir localizándolo, ya tenemos, porque hemos estado haciendo misiones offline y la investigación va muy buen rumbo, parece que ya tenemos el liderazgo de la facción, entonces yo creo que no quedará mucho para que terminemos esta facción en concreto, pero vamos a darle caña, vamos a ver que todo esté ok, el equipo no me gusta mucho, pero tengo herida a la Gil, y como tengo herida a la Gil y a la que tira un pepinoto gordo que pega un rayo y demás, pero bueno, yo creo que con este equipo ahora mismo podemos hacer cositas, ¿vale? Sabemos que el Fénix Gris roba suministros de emergencia y los vuelve a embalar para los alienígenas de la ciudad, con ello se granjean una buena imagen que les permite operar a plena vista. Recuperad los suministros, el Fénix Gris ya no tomará a ninguna otra comunidad como Ren. Vale, perfecto, vale, lo mejor para el final, la última unidad atraviesa esta entrada, acertará el disparar, la última unidad en atravesar este acceso causa más 3 de daño, ufff. No sé cuál, ¿eh? Venga. Vamos a... Vamos a entrar así. Vamos al lío. 90%. Vamos a la del 90%. Perfecto. 89%, 64%, 62%, 58%. Vamos a intentar matar a este ya. Vale, 1-. Ahora vamos a intentar acertar al que más porcentaje tenga. Y este acertaría a cualquiera. Pero vamos a matar a este Berserker. Que por eso quería dejarla de la escopeta a la última. Vale, localizado el suministro y despeja el callejón. Ok, vamos al lío. Este es el que es jodido. Vamos a ver ubicaciones. Hay un Berser, un Bretoniano. No solo hay tres, parece. Es que no estamos muy acubiertos, tío. Estoy muy acubierto aquí. Joder, difícil, eh. Difícil, difícil, compañero. Esta elección. Vamos a guardar. Vale, ahora que ha bajado lo tenemos un poquito más a huevo. No nos da. Estupendo, maravilloso. Vale, escupe por zona, tío. No llego a este, pero a este sí. Vamos a escupir aquí. Abre la puerta, ¿por qué se abre la puerta, tío? 42%, no lo entiendo, tío. Bueno, pues venga, vamos a tirar al Bretoniano. El otro está muy lejos, el dominación. Ah, solo le ha quitado uno. Qué pena, tío. Vale, ahora mismo somos nosotros los que estamos teniendo suerte en el combate. Porque todo nos está saliendo bien por ahora. Vale, ese no... Buah, está demasiado lejos, tío. Pero nos va a hacer pupa eso. Nos va a hacer pupa. Nos va a hacer mucha pupa eso, tío. Me voy a arriesgar. Perfecto. Ahora vamos ahora al de dominación. Aunque nos expongamos, nos da igual. Venga, recargamos. Y terminamos el turno. Está jodido, tío. Porque está lejos. Está muy lejos. Está muy lejos, tío. Vamos, vete de aquí. Voy a probar dispersión. Está uno de vida, creo. Vale, ese lo tenemos aturdido. Pero... Pero... Me voy a arriesgar a dispararle. Buenísima, tío. Buenísima. Defensas activas. No todos los días se encuentra uno con un combate ilegal de lucha libre. Es verdad. Todos no pueden ganar. Vale. Vamos a la siguiente entrada. Todas las unidades que accedan aquí suman a 3 de movilidad en la primera ronda. Los enemigos infligen menos unos de daño durante la entrada. Vale. Todos los enemigos no agresivos que protegen la entrada quedan sorprendidos. La última unidad en la travesa de esa entrada sumará más un blindaje. Más un blindaje. Todas las unidades que accedan suman a 3 de movilidad. Vale. Vamos a entrar con todos menos uno. Creando abertura. Voy a abrir un camino. A ver si no estamos muy lejos ni muy separados. Vamos al lío. Vale. 100% 100% Y lo matamos. Hay que mirar los porcentajes y si lo mataríamos o no. Por supuesto. 88% Y se quedaría uno, tío. Vamos a ver. 89 87 84 Y 80 Vamos a intentar matar ya al legionario. Perfecto. El legionario muere. Y ahora 100% 66 Y 62 Vamos a reventar a este. Bueno, es lógico que me hagan pupa. No pasa nada. Tenemos ahí a 3, se pira. Ah, el dominador, tío. Hay un dominador. No sé si deberíamos de haber focalizado al dominador. Detén al secuestrador. Vamos a ver si podemos hacer algo con él, tío. ¿Qué lo mataríamos si yo no quiero matarlo, tío? Yo no quiero matarlo, es el problema. Esto va a estar complicado, ¿eh? Esta misión va a ser jodidilla. Esta misión puede ser jodida. Vamos a reventar a ese ya. Oh, le he quitado solo, ¿por qué, tío? Qué mal, joder. No debería haberme molestado. ¡Oh, María! Es una putada. La puta alergia ya nos está reventando a todos. ¿A vosotros también o qué? Nos está reventando ya la alergia, compadre. He cerrado la puerta en la cara. Ahí lo tienes. Vamos a ver, tío. Este de dominación ya la está reventando. ¿Lo tengo envenenado, tío? No, no lo he envenenado, creo. Madre, tío. Bueno, me voy a regar aquí. Me voy a regar aquí. Estamos demasiado juntos todos. Realmente creo que lo podríamos haber hecho de cualquier manera, ¿eh? Hay 100% de daño. Sí, pero es muy poco, tío. Podríamos aturdirlo con la acometida de carga. Ah, no se aturde. Lo intentaré de nuevo. No, quería intentar aturdirlo. Me protejo. Pero no. Para aquí veneno. Y si puedo moverme, voy a atacar. Y lo matáramos sería perfecto con un 81%. Creo que sí, ¿no? ¿Le queda uno de vida? Le queda uno de vida, tío. No me jodas, loco. Mala suerte, tío. Mala suerte, bro. Venga, le voy a dar a Cheruf. La vida. Deja que el Stray avanzado haga su trabajo. Bien pensado. 50%, tío. Pero si lo mato... Falla, falla. Hay que matar al dominador, tío. Que es el que puede hacernos más pupas mentalmente. Ahí está. Esta que nos aturde. Voy a intentar coger esta posición. 68. Tenemos que acabar con el dominador. Vale, ya esto ya es más fácil porque ya vamos directamente a por el Bretoniano. Y lo reventamos. Está a tres. Está a tres, tío. Me voy a arriesgar. Voy a ir a fuego. Encima escopeta. Vale, perfecto. Vamos a ver ahora el último push. Deben de estar reembalando los suministros en la siguiente sala. Si recuperáis alguna muestra, sabremos de dónde proceden. Vamos a ver el último push ahora. Piel ligero. Todas las unidades que accedan aquí suman más tres de movilidad en la primera ronda. En esta entrada hay menos enemigos agresivos. Los disparos que impacten contra los enemigos. Durante la entrada los aturdirán. Vale. Podríamos entrar con todos, ¿eh? Yo creo que sí, que sería ideal. Además, lo hace 100% de daño. Vale, pues es de 100%. 99%. Me tengo que arriesgar, tío, para matar al Berserker. 97%. Vale, 97%. No puedo dar la bienvenida tóxica al otro, claro. No se puede, no se puede. Vale, el pretoniano ese tenemos que reventarlo primero. La prioridad es el pretoniano. No perdáis de vista los suministros. Coged una muestra y largaos. Vamos a ver, tío. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos primero a intentar curar a alguien. Es que ahora mismo creo que no debería de curar a nadie. Voy directamente a intentar reventar a este. Vale. Y ahora el dominador ese puede ser peligroso, pero ahí hay una bomba que explota. Además, me ha roto al que tiene escopetazo, que puede hacer mucho daño. Ah, no, no. No ha sido a Kutu. Ah. Si, 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 si. Ha sido a la que, a la escopetera. A la escopetera. No. 100% pero le quita poco, tío. Va, chaval Me voy a meter aquí Vamos a limpar esto un poco Y falla, tío No me jodas No podemos, ahora, la suerte que hemos tenido en la primera No podemos perderla ahora, tío Porque estamos jodidos, es decir, hay mucha gente Hay mucha gente, tío Están teniendo toda la suerte del mundo Es que están dando todo, tío Están dando todo, bro Están dando todo, tío 81%, pero lo mataría, tío Voy a perder el 81%, a ver si me lo quito del medio Dale, no lo mato, tío No lo mato Te queda uno, tío Qué mal Estamos teniendo mala suerte en este combate Están jugando bien ellos las habilidades Muy bien, están jugando la máquina las habilidades Muy, muy bien Aquí se hay que utilizar Con Cherub 73%, sí, solo el 73% Me voy a arriesgar porque no puedo hacer otra cosa Vale, y le damos Por lo menos hay un poquito de suerte, tío Pelito de suerte, aunque sea Vale, el dominador El dominador habría que reventar el de atrás primero Vale, me hace control, ¿no? O qué Buah, tío Control mental, no me jodas No me jodas, bro Vamos a ver qué podemos hacer, tío 100% Pero le quita solo dos A ver si le quito bastante, tío Pero bueno No sé realmente qué poder hacer, tío Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme Tiene blindaje Yo espero que no lo mate Vale, perfecto Poca munición Poca munición, no hay problema 21%, tío 21% Y si hacemos No, no, no Hay que arriesgarse, tío Vale Perfecto Por lo menos nos hemos quitado un pelgordo de en medio Ahora tenemos que quitarnos al cierpe Vamos a ver si podríamos hacer algo aquí Podríamos tirar de la lengua este Vamos a probarlo, tío Y vamos a ver si podemos agarrar No te resistas Muere, ¿no? Perfecto Lo hemos hecho bien Ahora se centra en avanzar Tenemos que avanzar a muerte Uno de acción, joder Ese paradín, tío Ese paradín nos está tocando la moral Vale, me da igual que me ataque a ese Good Mother tiene que hacer algo, tío Buah Good Mother tiene que hacer algo, tío Estamos todos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer No Voy a recargar y ya está Carga gratis Vamos a ver si podemos Dime qué le da, por favor Vale Y ahora dime que este también No lo sé No sé si agarrar o no Vamos a intentarlo No sé si lo hemos podido agarrar Porque se ha ido automáticamente Vale, la moja rey nos ha soltado, tío Puede que nos mate El control mental hay que reventar ya al dominador, tío Hay que reventarlo ya Vale, me da igual que me aturda esa Tengo ya que reventar Tengo ya que Vamos a ver si Perfecto, perfecto Ahora sí Vale, vamos a utilizar el estabilador El estabilizador, perdón Vamos a intentar curar A Good Mother Vamos a recoger tus entrañas Vale, y el paladín Hay que ir a fuego por él, ¿eh? Hay que ir a fuego por el paladín Te va a meter de esfuerzo, tío No me jodas No me jodas, tío Me queda muy poca munición Vamos a ver aquí, tío 68% Me voy a arriesgar, ¿eh? Perfecto Vale, Good Mother Tiene que ir a buscar esto ya, tío Vamos a abrirlo ya, compadre Luminitos robados Ok, y ahora, ¿qué hay que hacer? Tirarnos Vale 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 Tiene poca vida Tiene poca vida, ¿eh? ¡No! No, tío No me jodas Necesitaba hacer ejercicio No me jodas, tío Me la puedo jugar, tío No, pero no se envenenan Me voy a arriesgar y ya está Eh, causará daño al aliado Yo lo sé, pero es que me da igual, tío Puede que sientas un pinchazo Me da igual que muera ese, ¿eh? Si muere uno no pasa nada Ese es el que no puede morir, tío Vale Vale Oh, qué coraje, tío Se queda a uno de la salida, tío Y está a dos de vida Estamos jodidillo, ¿eh? Estamos jodidillos Dime que no me da Uf, vale 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 Eh, salvando en principio Al único Que lleva No, 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 no Tengo que salvarlo, tío No, no voy a arriesgarme, tío Me jodido, ¿eh? Tengo ya esa muy expuesta A Good Mother la tengo muy expuesta, tío La tengo muy, muy expuesta Me va a dar Alguno me dará Queda otro más Dime que falla, tío Y me mata Ah, bueno, pero tengo el último sextor De verdad Lo malo es que pierdo también Aquí está Vámonos Vamos a evacuar Perdemos ahí en combate Pero bueno, ya lo entrenaremos La clasificación es aceptable Lo hemos hecho regular Lo hemos hecho regular Habría que, habría que haber llevado otro equipo Yo hubiera llevado Yo hubiera llevado A la que A la que tiene un Grenly Que hace daño Como si fuera un robot Que hace Que hace descargas y demás Pero bueno La tenía curando Sí que no hemos podido Vamos a ver qué nos ha entrado Vale Esta era Patchwork Para mí Patchwork Está de puta madre Buen trabajo Al haber reducido su influencia El Fénix Gris No podrá operar abiertamente Fénigrid Tiene su milita para armar Y equipar al pedroñano Acabad con Fénigrid Hace un poco Se abrió paso Hasta la ciudad Si logra activar una nave Podrán provocar Claro, desastre Vale Vamos a continuar No sé qué le pasa aquí Vale Uno puede mejorar El entrenamiento aquí Vamos a ver Si alguno tiene heridas Obviamente Tiene cicatriz Este está equipado El Fénix Gris Se abrió paso Hasta el puerto estelar De la ciudad Si logran activar una nave Podrían provocar Toda clase de destrucción Vale Pues sería este No sé si dejarlo Para una misión aparte O hacerlo ahora directamente Vamos a dejar esto Configurado primero Vale Vamos a equipar Facts Word Que para mí me parece Que ahora mismo Está muy rota El entrenamiento completado Vamos a ver Vamos a ver Las mejoras también Ascendemos a rango 3 Churro ahora puede almacenar 3 de carga Y estima una modificación De movilidad Al alcanzar la carga máxima Perfecto Él se está entrenando Aquí no estamos Haciendo operaciones especiales Ahora mismo Necesitamos más agentes Por favor No lo sé No sé si hacemos aquí Vamos a hacer Contrabando del delirio Que creo que Simplemente es Enviar sin más Y ya está Vale Queda hecha No puedo más Y ni siquiera Es mediodía ¿Qué has desayunado? Te diré Lo que he desayunado Vale Vamos a mejorar La pistola Vamos a mejorar No podemos Vale Ok Pues vamos a dejarlo por aquí Porque vamos a hacer En el próximo vídeo Vamos a hacer La siguiente misión Que es No Casi cualquier ser Puede comer Big Crunch ¿Y yo? He dicho casi Bajo ninguna circunstancia Debe un sectoide Consumir Big Crunch Ah Rayos Bueno Yo sé lo que voy a tomar Un serpenteante tazón de Ah Venga Dilo tú Big Crunch Los cereales Que se retuercen Food Life Un festín Un futuro Vale Ahora que se ha callado Vaya pesadilla Con el Big Crunch Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que la misión De acabar con el Fénix Será El final del primer acto ¿Vale? Porque la cosa Se está poniendo ya Bastante ardua Y bueno Espero que os esté gustando El huevecillo Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Si no estáis suscritos Espero que os suscribáis Al botoncito ahí Rojito que hay ahí Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias Por el apoyo que les estoy dando al canal Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!